Estamos con María Inés del Árbol, graduada de la Facultad de Comunicación y antigua asesorada mía. Hemos tenido muchas conversaciones con María Inés, muchísimas a lo largo de su carrera. A mí me gustaría partir de eso, de esa situación inicial, vos yendo a Garay como estudiante. ¿Qué pensabas en ese momento que era la comunicación? ¿Y qué pensás hoy? ¿Cuánto cambió esa visión tuya de la comunicación siendo jovencita? ¿Cómo se ha enriquecido o se ha amplificado o se ha profundizado a partir de un trabajo profesional? Cuando entré en la Austral por primera vez, nervios, un poco de todo, yo juraba que iba a ser periodista de la nación y yo veía el periodismo como eso, como el periodismo gráfico, el periodismo escrito. Y en la Austral fui aprendiendo que hay muchísimos matices más, que había de todo, que el mundo era muy amplio. Igualmente la materia que más me gustó, Marita, voy a reconocer que era lengua, obviamente todo lo que era periodismo gráfico. O sea que vi cómo el mundo se ampliaba. Y después mi práctica profesional me llevó de nuevo quizás a cerrar un poco el círculo y a volver a trabajar en eso, que es lo que más me gusta, la comunicación escrita, pero aprendiendo que es mucho más amplio, que la comunicación escrita no es solamente los medios, sino que hoy mi expertise y mi trabajo está totalmente con las empresas. Estás orientada a las empresas, pero desde un, podríamos decir, un saber de lengua. ¿Cómo tuviste que, digamos, adaptar o complejizar o simplificar, dependiendo del caso, ese saber de lengua en tu interacción con las empresas? ¿Qué van a buscar las empresas? ¿Y qué dijiste? Bueno, yo tengo que diseñar algo para las empresas que no es exactamente tal vez lo mismo que aprendí o le tengo que poner algo más. Entré con un amor a las palabras, mamá licenciada en letras, a mí me encantaba escribir, disfruté lengua con vos, María Elena también, que además era amiga de mamá, y llegué a tener algunos conocimientos que para las empresas después es necesario simplificar. A veces me pasa que cuando las empresas me mandan algo para corregir, les digo, no, pero bueno, vos acá invertiste el orden lógico de la oración, entonces te faltó la coma y te faltó la posición, y me dicen, ¿qué, qué? A ver, en español. Entonces es decir, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es dar vuelta a la oración, tratar de simplificar esos conocimientos para que el mensaje llegue, ¿no? Lo que yo siempre les digo en las empresas es, tu objetivo es lograr que a quien vos le mandás un mail entienda lo que le estás diciendo. Si tu correo, si tus oraciones no tienen sentido, no va a pasar, no se va a cumplir un objetivo. Entonces, entender la comunicación como pieza fundamental del negocio, ¿sí? Para que se cumpla un negocio tiene que haber una comunicación clara. ¿Cuánto de tu trabajo profesional fue generación de conocimiento? Digo esto porque entiendo, y sobre todo pensando en el tema del llamado lenguaje inclusivo, o digamos de las formas de la inclusión, de la diversidad, ¿no? Seguramente has tenido que generar conocimiento. No solamente tips, no solamente truquitos, no solamente formas. ¿Cuál sería para vos, digamos, el acervo más importante de conocimiento que vos generaste en esa relación con las empresas? ¿Qué es lo que aprendiste o descubriste y organizaste para las capacitaciones, el asesoramiento en escritura? La primera y algo que yo valoro de los docentes de la Austral, esto que vos decís, dan clases, investigan. Y estaba en full time, poder acercarme, poder preguntarles, poderlos ver investigando. Fue un aprendizaje gigante. Esto que vos decís, para mí algo que siempre me quedó, que me lo decían muchísimos profesores. Vamos a la fuente, investiguemos. Entonces, esto que vos decís del acervo, cuando a mí me dicen, pero qué disparate, alguien dijo presidenta. A ver, esperemos, vamos a investigar. ¿De dónde viene que se dice presidenta? ¿Qué pasa? Bueno, ¿sabés qué? La RAE sí investiga y dice, la RAE lo admite. Y además, esto que me permite irme para atrás y decir, lo admite desde 1930. Entonces, hay que armar un manual, pero un manual más técnico. No esto que vos decís, no lo que pasamos a las empresas que muchas veces son trucos y es la bajada, sino empezar a mostrar cuál es el análisis previo que nos lleva a esto. Cómo trabajamos los sustantivos abstractos. Bueno, todos estos análisis sintácticos y semánticos que nos llevan a poder bajar esos truquitos. ¿Qué significa trabajar con un graduado del AFC del Austral? A mí me resulta un placer por esto, porque primero hablamos un mismo idioma de comunicación. Sabemos, yo sé que cuando le pido un trabajo a una compañera, sé la calidad de escritura. Yo vendo escritura correcta a las empresas. Mis mails tienen que ser impecables ni hablar de los informes que presento. Pero yo necesito que si sale un mail de parte de mi equipo, ese mail sea perfecto y eso es lo que a mí me genera confianza. Y además, esta dispersión, por ejemplo, Cecilia Praino que vive en California, más o menos me llamaron de Globan y quieren que de un taller de redacción, pero quieren que lo replique en inglés. Automáticamente digo, Ceci, lo das vos y yo sé que ese taller va a salir impecable. Porque es esto, conozco su formación y conozco su disciplina. Vos hablaste bastante de análisis sintáctico que hoy en día yo imagino que es una antigüaya, es decir, en tu formación escolar lo has tenido, yo también lo tuve, pero hoy en día uno pregunta a los estudiantes de comunicación o dice análisis sintáctico y los chicos miran así con cara de qué está hablando la profe, ¿no? Pero si tuviéramos que pensar más allá de eso, en chicos que tengan, chicos, chicas que tengan esta cosa ñoña, nerd o este saber de lengua o esta vocación por las palabras, por la escritura correcta, ¿qué oportunidades ves para los chicos que se están formando hoy o los graduados más jovencitos? Ahora me parece que es una oportunidad pero además es una obligación de la gente de comunicación, ¿sí? Para mí ahí está la diferencia entre el lugar en el que vos egresaste. ¿cómo escribís? Entonces, no hace falta que quizás la persona se acuerde núcleo, modificador, directo, pero sí es necesario saber construir una oración, es necesario ese amor por las palabras para después poder dedicarse a la escritura. Si vos necesitas transmitir ideas por escrito, esa idea tiene que ser clara, es decir, te dediques a la investigación, al periodismo o estés en el mundo de comunicación de las empresas. Entremos un poquito en el llamado a lenguaje inclusivo sobre todo a la luz de tu experiencia de mujer capacitadora en entornos tal vez diversos o mayoritariamente masculinos. ¿Cómo trabajás esa, digamos, tal vez esa resistencia inicial o a lo mejor no? Ahí está tan instalado que la gente dice bueno, vamos ya con la arroba o vamos con la X. ¿Cómo trabajás ese contenido en tus capacitaciones? A ver, cada empresa o cada grupo es un mundo, ¿sí? Porque me ha pasado encontrarme con resistencia que dice pero si yo digo todos los chicos entienden que estoy incluyendo a todos y acá se acabó el diálogo. Me ha pasado pero también me ha pasado gente que me diga si vos no usás la arroba o no usás la E no le estás hablando. Entonces, yo siempre digo el mundo corporativo es un mundo en el que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Si vos estás en cualquier empresa necesitas que desde la chica de 18 años que entra hasta la gerenta de 50 se sientan cómodas con ese lenguaje. Entonces, hay que empezar a buscar alternativas. Yo creo que todas las partes tienen que ceder y estas alternativas que hablábamos nosotras buscar la vuelta de una forma que sea gramaticalmente aceptada creo que es hacia donde se está yendo. Hay un mundo para seguir trabajando con las palabras. Yo te agradezco que hayas venido a conversar de eso conmigo. Siempre me he sentido muy a gusto en estas conversaciones con vos y desde las tutorías o las horas de consulta en lengua y a lo largo de tu carrera porque no has dejado de venir a nuestra casa que es tu casa obviamente tal vez más lejos de Garay. Pero es muy lindo este campo de Pilar. Pero otro entorno y bueno yo te agradezco eso esa pasión con la que das los temas y con la que te comprometes en el cuidado del lenguaje pero desde una mirada renovada que es también lo que los profesores necesitamos ver cuando los profesionales están ahí resolviendo los problemas urgentes que son los que a veces nosotros no tenemos la imaginación y la creatividad puesta al servicio también de la calidad del mensaje. A la gente le importan los mensajes bien escritos. Entonces esto de seguir aprendiendo pero entender que también hay una comunidad de 10.000 personas a la que le encanta ver cómo escribir ortografía de manera correcta. Entonces es un tema que importa y que la gente mira y que está pendiente del error. Vamos a seguir reivindicando la centralidad de estas materias en el plan de estudio. Lengua de primero a cuarto año. Me viene excelente como argumento. Bueno te agradezco que nos hayas acompañado. Marinés ha sido un placer. Al contrario un gusto Marita estar con vos. de la ciudad en la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.